¿Qué tal? Mi nombre es Stanley y el día de hoy les voy a enseñar uno de los flujos de trabajo que yo realizo en mis fotografías, con algunos consejos y algunos tips. No me siento en la silla porque me da paja. Empecemos. Bueno, una vez en el escritorio, quiero aclararles, quiero decirles antes de empezar a ir al grano que esta es una o es uno de mis flujos de trabajo. Si está mal o tú lo ves al pedo, ese ya no es mi problema. Solo espero que les pueda ayudar y lo puedan chequear con calma. Bueno, como pueden ver, este es el cambio no tan radical ni profesional, pero es el color que a mí me encanta, me gusta, se ve perfecto para mí. Y esta foto es la que vamos a editar. ¿Qué vamos a hacer? Duplicar la capa dos veces con Control-J. La separación de frecuencias, color, textura, en color le damos un desenfoque gaussiano. La cantidad va a depender mucho de tu fotografía y de tu conocimiento. En este caso le voy a dejar en un 6. Nos vamos a textura, aplicar imagen, capa color, Fusion Restart, 2%, 128, ok. En normal nos pasamos a luz lineal, no pasa nada, ok. Corregimos las imperfecciones en la capa textura, tampón de clonar y empezamos a clonar. Cámara rápida. Bueno, en este caso solamente voy a retocar la parte de acá, porque los que ya saben, bueno, pues esto se hace con paciencia, con calma. Y no me gustan que los videos sean largos, me gusta que la gente vaya totalmente al grano. Perfecto, una vez que hayamos hecho eso, por ejemplo, quedan unas manchitas después de querer quitar algunas imperfecciones. Nos pasamos a la capa color y con la herramienta parche seleccionamos la manchita y la pasamos a un tono más claro. Por ejemplo, esto. Esto de acá. Esto yo lo hago con mucha paciencia y me toma muchísimo tiempo. Y voilà. Empezamos a hacer todo esto. Cámara rápida. Bueno, como ustedes pueden ver, el cambio no está radical ni nada, porque falta un paso. Todo esto lo vamos a crear una carpetita. Abrimos. Nos vamos a pasar a lo que es la herramienta Lazo y vamos a seleccionar la porción que ya hemos corregido o editado. Uy, en este caso me he pausado. Y va. Lo que vamos a hacer es apretar Shift, F6, aplicar el efecto en los límites de aliancio, un 15%, un 20%. Ya lo ves tú, solamente es para redondear el lienzo. Vamos a aplicar lo que es otro desenfoque gaussiano. Quiero que veas la diferencia. Y aplicamos mucho, como puedes ver, se nota demasiado. Esto ya va a depender mucho de tu criterio. Lo que yo hago es aplicar este efecto para que las sombras y los colores se combinen. Ya se unan todo eso, esas texturas. Entonces en este caso tal vez un 10%. Esto le voy a poner, vamos a seleccionar y hacemos lo mismo con la demás cámara, con la demás cámara, con la demás foto. Cámara rápida. Bueno, yo lo estoy haciendo a la rápida, pero eso es uno de los pasos a los que yo llego con el retoque de mi piel. Este efecto deberíamos hacerlo en toda la parte del piel, los brazos, etc. Después lo que hacemos es cerrar el grupito, apretamos Alt, Ctrl, Shift, E y se van a mezclar entre todas. Luego nos vamos a filtro, digo licuar. Me encanta licuar. Yo sé que a algunas modelos no les gusta, pero a mí me encanta. Y agrando siempre los ojitos. Me encanta agrandar los ojitos, eso me gusta. En este caso vamos a achicar los labios. Son muy grandes. Vean adelante y después. Ponemos OK. Perfecto, ya tenemos lo que es hasta ese paso. Después vamos a hacer el retoque de ojitos con una curva. Subimos los medios, esto por acá. Control, I para invertir. Nos acercamos al ojo, al párpado, lo que sea. Y ponemos, empezamos a pintar. En este caso, un poquito más. Ahí tal vez. Lo voy a hacer todo a la rápida. Siempre se hace con detalle y con calma. Ya tenemos el primer paso, la primera curva. Nos vamos otra vez. Puta. Otra vez a lo que es curvas. Subimos. En este caso bajamos. Ahí me gusta. Nos acercamos otra vez al ojo. Lienzo. O perdón, marco elíptico. Y marcamos lo que es párpado, la pupila. ¿Cómo se llame? Ahí. Acá. Y pintamos la parte del borde. Control, 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 D para deseleccionar. Otra vez marco elíptico. O como se llame. Seleccionamos el ojo. Pam, pam. En este caso me pasé. Así que vamos a hacer esto. Ya, ahí. Este solamente es un ejemplo. Ustedes lo hacen con calma. Damos el borde. Control, D para deseleccionar. Y como pueden ver se queda una super línea fea. Vamos a dar a desenfocar. Desenfoque gaussiano. En este caso le voy a dar un, tal vez un 25%. Y le voy a bajar la opacidad a un 80%. Después vamos a crear otras curvas. Subimos. Ahí me gusta. Invertimos. Y pintamos la parte. Esta parte de acá, la blanca. Super. Mega super. Y le bajamos a un 80%. Subimos. Después de esto nos vamos a ajustes. Y creamos una capa de intensidad. ¿Qué hace la capa de intensidad? Borrar la saturación. Y añadir un poco más de intensidad. Estos amarillos que no me gustan. Ahí, perfecto. Control, D para invertir. Y lo aplicamos acá. Como pueden ver. Ahí me gusta borrar así. Hay muchos, muchos tips. Muchas formas. Pero esta es la de Stanley. Ya. Ahí. Luego le bajamos la opacidad a un 80%. Siempre trabajo con opacidad de 80%. Y va a depender mucho de cada uno y de la fotografía. Después añadimos lo que es una curva más. Subimos los medios. Papá. Control, I. Y pintamos esta vez las iluminaciones de acá. Así. Todo chévere. Muy bien. Por acá. Así. Muy bien. Le bajamos la opacidad a un 80%. En este caso tal vez un 50%. Y le vamos a aplicar un desenfoque océano. 25. No, un 15. Ok. Después vamos a crear otra curva. Vamos a bajar los medios hasta por ahí. Control, I. Para aplicar. Y pintamos la parte de acá. En este caso así. Vamos a pintar las pestañas. Las partes de acá. Un poco tal vez. Perfecto. Y le bajamos la opacidad a un 60%. No, en este caso tiene que ser más. Tal vez un 30%. 30%. Otra curva más. Para añadir el último toque. Esto les va a hacer en todo el ojo. 80%. Como pueden ver. Por ahí va teniendo. Tiene que jugar con la opacidad. Ustedes ya vean todo eso. Y para añadir un poco más de color. Seleccionamos el color. Vamos a capa. Pintamos un poquito más enaranjado. Me gusta. Uy. Mucho. Demasiado. Por acá. Sí. Por acá. Color café. Que resalta mucho. Café mostaza. Lo que sea. Pa 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 pa. Listo. Aplicamos un desenfoque. Tal vez mucho. Un 5. Tal vez. 10. 10. No. 6. Me quedo con 6. Super poner. Vamos a la opacidad. A un 78. Y hacemos lo mismo con el color azul. Seleccionamos el color presionando alt. Pintamos. Todo con calma. Yo lo estoy haciendo a la rápida. Repito para los que digan. Pero Alex, te estás pasando del ojo, ¿no? Del iris, de la pupila. Estás pintando la retina. No. Kauciano. 6%. Super poner. 60%. Ese es el retoque de ojos que yo hago. Ponemos todo en un grupo. El antes y el después. Y como pueden ver. No es un retoque profesional ni sutil. Pero todo esto se hace con calma. Otra vez. Al control shift E. Y esta vez nos vamos a. Cámara raro. Raro. Y pasamos los tonos. A fríos. Bajamos la exposición. Subimos el contraste. Iluminación es cero. Sombras. Bajamos un poco. Blancos. Bajamos. Ahí, por ejemplo. Me gusta, me gusta. Como está quedando. Perfecto. Nos vamos a curvas. Hacemos tres puntos. Subimos los medios. Un poquito. Bajamos. Este efectito. Básicamente no merece mis fotos. Pero. Ahí me gusta. Perfecto. En división de tonos. Vamos a poner un poquito. Un poquito. No más. Ahí. Perfecto. También los colores fríos. Siempre juego con colores fríos. Me encanta. Tal vez. Ahí. Mucho. 4%. Luego nos vamos a filtro radial. Y creamos un filtro. Para crear. Mamá, mamá. Este efectito. Por acá. Por ejemplo. Si. Iluminaciones. Ahí. Contraste. Esto ya está. En base a mis ajustes. Y ponemos aceptar. Una vez hecha la foto. Lo que hago es aplicar una curva de tonos. Esta paleta de colores yo ya me la hice. Es preestablecida. Entonces en otro video les voy a mostrar cómo hacer. Ponemos cargar. Le bajamos un poquito la opacidad. Tal vez un 80%. Y voilà. Ahí tenemos la foto. Ah. Me olvidaba de algo. En este caso cuando aplico mi paleta. Generalmente se me oscurecen los ojos. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Borro el efecto. De acá. Y. Le bajo la opacidad. A un 60. Tal vez. Y voilà. Ahí tienen el efecto. Con la edición de la fotografía. Ha sido súper rápido. Espero les haya gustado. Cualquier duda. O consulta. Me la hacen por DM. No se olviden que me da mucha paja. Hacer un video detallado. Ya que cada quien tiene que. Ver. Modificar. Hacer lo que quiere con su fotografía. Así que. Nos vemos en otro tutorial. ¿Qué tal? Mi nombre es Stanley. Y el video te voy a enseñar. Un saludo. No sé cómo decirte. Que tú me gustas tanto. He perdido el tiempo. Te juro que no es en vano. He preparado todo esto. Para expresar. Todo lo que.